Esto es Acción BTV, Nuestra Gente. La oración de Nuestra Gente. Muy buenos días Honduras, un placer enorme saludarles a esta hora de la mañana. Quiero invitarle que junto conmigo usted incline su rostro y cierre sus ojos, porque vamos a agradecerle al Rey de Reyes y al Señor de señores por permitirnos nuevamente estar aquí. Inclinemos nuestro rostro. Amantísimo Padre Celestial en esta preciosa mañana, queremos agradecer Señor tu gran misericordia sea con tus hijos. Gracias por permitirnos nuevamente estar aquí Señor y ver y contemplar este hermoso amanecer que tú nos regalas Señor. Gracias Espíritu Santo por mi familia, por mis hermanas, por mis padres y por toda la gente que me rodea Señor. Señor, quiero bendecir Padre sus vidas en esta preciosa mañana. Declaramos una mañana de bendición y de éxito Señor en todo lo que entablemos Espíritu Santo. La gloria de Dios está aquí con nosotros, tu manto protector y tu mano sanadora está aquí con nosotros. Tú eres un Dios de pacto, tú eres un Dios de amor y en ti confiamos. En ti ponemos nuestros planes, nuestros proyectos y todas las cosas que queramos hacer en este 2018 Señor. Estableciendo tu gloria y tu bondad Espíritu de Dios. Bendecimos la vida de cada televidente Señor que nos está viendo a esta hora de la mañana. Declaramos una palabra de bendición para su vida, para sus generaciones, para su familia, para sus padres y todas las personas que los rodean Señor. Bendecimos sus hogares y declaramos que en sus hogares nunca habrá falta el pan, Espíritu Santo. Tú estás con nosotros en esta mañana y venimos pidiéndote perdón si te hemos fallado. Venimos con un corazón concrito y humillado ante ti Señor. Estableciendo que tú eres el único que vive, el único que reina en nuestros corazones. Bendigo a Honduras, bendigo a esta nación bendita. De norte, de sur, de este y de oeste. Declaramos un vallado de ángeles alrededor de Honduras Señor. Establecemos que ninguna arma forjada y ningún dardo del enemigo podrá en contra de esta nación. Padre, declaramos la paz en Honduras. Padre, que ya no haya más violencia ni hay más asesinatos Señor. Declaramos una nación que va a ver tu gloria resplandecer. Padre, gracias, gracias por extender tus manos hacia tus hijos y hasta esta nación Señor. Gracias a sí mismo pedirte por la vida de los presentadores, por la vida de los camarógrafos, de sus familias y también de las personas que se encuentran en Máster, que hacen posible Señor que este programa se realice. Gracias Espíritu de Dios en esta mañana de jueves Señor, bendecimos, bendecimos y bendecimos este día Señor. Declarando Padre sobrenatural tus bendiciones. En el nombre poderoso de Jesús así iniciamos agradeciéndote. Amén y Amén. Esta fue la oración de Nuestra Gente. ¿Cómo apareció el pueblo hondureño? Muy buenos días, bienvenidos a Acción BTV Nuestra Gente. Después de esta oración, saluda a mi compañera Alejandra. ¿Cómo estás Alejandra? Buenos días. Muy buenos días Jenny, yo cargadísima de energía. Me dormí muy tempranito, pero aquí estoy motivada para poderle llevar al pueblo hondureño el agua helada. Sí, Jocha, tenés razón. Está terrible bañarse en horas de la madrugada, como a las 5 de la mañana. Eso es terrible. ¿Qué tal? ¿Usted con agua calentita o con agua? Mira, no sé, pero mi cuerpo ya está acostumbrado al agua caliente. Así que yo no puedo bañarme con agua helada, por más que deseo no puedo. Solo tal vez en temporadas de calor, verano, ¿me entiendes? Que lo amerita. ¿Se bañaría Brian hoy? Buenos días Brian. Buenos días Honduras, ¿qué tal, cómo están? Claro que sí, y a pura pailita como antes. Así con el baldecito. A pura pailita. Mira, yo le voy a decir algo. Pero estabas así, mira, agarrabas la pailita y tienes uno, dos, tres. Normalmente, mira, si usted por ejemplo vaya para esta fecha que se arruine la ducha, qué triste. Entonces normalmente la gente entra así. Saltando. Pero es cierto, y si es con pailita, no, pese con pailita. Vení, pa, 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 rico, pa, 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 y... Eso te iba a decir, es que el que cuesta sentir es el primer bailazo, ¿verdad? Pero ya después del primero ya... Ya después, después de saltar. Va a hipotes, después del primero ya va. Pero, pero Yocho siempre dice que se baña con agua fría porque tiene que venir despierto muy de mañana. No, ya te imaginaba, ¿cómo sale? ¿Creen ustedes que el equipo se bañe con agua helada? Y por cierto, COPECO ha declarado alerta verde para ocho departamentos debido a este ingreso de Frente Frío, una masa de frío que estará en todo el territorio nacional durante 48 horas. Así que los departamentos de Jotepeque, Santa Bárbara, Colón, Atlántida, Isla de la Bahía estarán en alerta verde. Hay que abrigarse muy bien entonces, amigos, porque ya dijo COPECO, ¿verdad? Que continuará este frío. Está frío, o sea, está frío. Ayer por la tarde creo que incrementó la temperatura, no sé a cuánto estará, pero estaba helado, helado, helado. Y en unas horas también había problemas de flujo de energía, por lo que obviamente hay mucho viento también y los alambrados, los árboles se caen. Entonces, por lo menos en Bahía igual, eso ya es de costumbre que se va a dar energía. Allá se vino un perro y se va a dar la luz. Por cierto, Brian, ayer recibimos reportes de los televidentes al 3182, 4375, donde nos manifestaban que la luz, que no había energía en diferentes colonias de la capital, ¿verdad? Sí, así es. Así que es por eso, me imagino. Sí, por lo mismo. Y aprovecho de saludar a tantas personas que me he encontrado y que están pendientes de la transmisión y que dicen, ¡ay, qué bien que los veo ahí haciendo relajo y todo eso! Y saludos a las chicas. Así que muchísimas gracias a ustedes por estar pendientes, familiares, amigos y todo eso. Un fuerte abrazo a ustedes y gracias por estar en sintonía con estos tres locos, Dios mío y Dios. Y no podemos pasar... O no me voy a dejar solo. No, no, claro, claro. Estamos aquí unidos, el combo de los tres, dice. Así es, efectivamente. Excelente. Y no podemos dejar desapercibido, ¿verdad? Lo que se viene, por supuesto, este 26 de enero aquí en Acción BTV Nuestra Gente. Es súper padre. El pachangón de nuestra gente. Por eso le hacemos la invitación a usted, que tiene que estar pendiente y si quiere venir a ganarse premios también. Las puertas del programa están totalmente abiertas. Chicos, iniciamos después de dar esta buena noticia del pachangón de nuestra gente con el video positivo. Así es, veamos. Bien, después de ver el video positivo del día de hoy, que esperamos que usted lo pueda poner en práctica, que estamos listos para darles el reporte del tráfico, para que antes de que usted salga de su hogar, vea cómo está en este momento. Miren, iniciamos normalmente en los lugares donde hay más congestionamiento, es en el anillo periférico. Si usted viene del Luarque, vea cómo está el tráfico a esta hora de la mañana en el anillo periférico, 23 kilómetros por hora. Si usted se dirige exactamente como quien va para la universidad, para el Lato de Medio, está totalmente congestionado. Miren, a 23 kilómetros por hora. Eso es lo que nos está diciendo el Waze en este momento. Pero también las personas que se dirigen para el lado del aeropuerto del Toncontín. Miren cómo está en este momento. Boulevard Comunidad Económica Europea, para los que se dirigen para el aeropuerto Toncontín. Miren, está totalmente congestionado. Está peor, está a 14 kilómetros por hora. Está muy lento el tráfico en estos momentos y más adelante usted puede observar que continúa así para guiarse a las Fuerzas Armadas. Vamos a ver aquí, para que usted pueda observar un poquito más. Lo vamos a agrandar y mire cómo está. A 15 kilómetros por hora pasa por la gasolinera, luego se desvía para el Boulevard Fuerzas Armadas. Hay congestionamiento, mi gente hermosa. Todos los que están en la capital y se dirigen para sus hogares y tienen que pasar por el anillo periférico, como quien va para el ato de en medio, está congestionado. Si va para el aeropuerto, también para el Boulevard Fuerzas Armadas. De igual manera hay congestionamiento a esta hora de la mañana. Así que usted comience a buscar las rutas alternas para que se pueda dirigir a su destino. Bueno, seguimos viendo cómo está en este momento el tráfico. Vemos que para la zona de la colonia Montelimar, de entrada al Pedregal, pues no hay congestionamiento. El paso está totalmente libre. A ver si en este momento, vamos a ver si hay otro punto para mencionarles a usted a dónde no se tiene que dirigir. Mire, observábamos y le mencionábamos del anillo periférico. Hay congestionamiento para las personas que se dirigen para la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Mire cómo está a esta hora de la mañana. Bueno, este ha sido el reporte del tráfico. Nos vamos con nuestro compañero Brian Guzmán. Así es, muchísimas gracias Jenny por informarnos de cómo están las condiciones en cuanto al tema de tráfico. Podemos ver algunas zonas que es muy común y muy normal que a esta hora de la mañana entren en congestionamiento porque todavía siguen en construcción o en mejoras algunas de las edificaciones que están desarrollando los chicos de la alcaldía. Así que por esa razón, pues, ese es de ya de nuestro conocimiento el tomar rutas alternas para poder evitar llegar tarde. Y lo que hacen otras personas es sencillo, simple y sencillamente se levantan mucho más temprano para poder llegar bien a sus trabajos sin ningún corre-corre. Y nosotros vamos a empezar a revisar las portadas del día de hoy que nos trae la tribuna hoy jueves 18 de enero. Esto es un informe, según lo que manifiesta un informe que de la MOE es falso. Y retire falso informe y que se disculpen. Todavía sigue la novela en cuanto a los temas de las elecciones pasadas. Arrancamos revisando. En cuanto a los temas del Tribunal Supremo Electoral, manden a recoger credenciales, dice el Tribunal Supremo Electoral. Y entusiasmo en aniversario de la Virgen de Suyapa. Y en su principal titular destaca, policía depurado, detenido por actos vandálicos. Se dio arresto a este policía que estaba ejecutando o, mejor dicho, realizando algunos actos vandálicos dentro de la capital. AK-47 de oro entre el arsenal de comisado a El Chupa. Increíble. O sea, el alcance económico que tienen estas personas de poder mandar a hacer incluso armas bélicas hasta bañadas en oro. Bajo alerta verde, ocho departamentos por lluvia y frío. Como lo comentaba nuestra compañera Alejandra, Copeco emitió alerta verde para algunos de los departamentos del territorio nacional tras el ingreso de la ola de frío. Punto con un poco de lluvia y pues que ya empieza a sentirse en el pueblo hondureño. La CPH denuncia a la alianza por amenazas a periodistas. Así que ya hay una denuncia para el partido de la alianza por algunas amenazas que le han hecho algunos periodistas que están cubriendo este tipo de noticias. Cambiamos de diario rapidito. Empezamos a revisar qué nos trae el día de hoy. El heraldo. Atención, mucha atención. En su principal titular firma Bucanovich en Washington. El informe de la OEA tiene tres premisas falsas. Ya ha salido a la luz este informe y con una firma de abogados en Washington, Dale Bucanovich entrega voluminosa respuesta porque auditoría de las elecciones de la OEA adoleció de graves errores de forma y fondo que contaminaron los hallazgos y conclusiones de los informes finales. Pide a Almagro una disculpa formal y pública y advierte que se reserva todos los derechos legales sobre este asunto. Así que como pueden ver, entre las instituciones u organizaciones internacionales también se da esta novela con Almagro que hizo un solo relajo y sus píteres. El Ministerio Público ya investiga el descalabro de la CAFAPOL. Las cooperativas de los policías están en bancarrota por supuestas irregularidades. En temas regionales, el auge del cultivo del plátano en Comayagua. Y en temas de país, por escrito, el presidente Juan Orlando Hernández envía invitación al diálogo a Anas Rala. En economía, el 1.5% podría quitarse a cambio de más empleos. Y en sucesos, a la tolva expolicía por vandalismo en protesta. Ya fue capturado este joven, como les comentaba. Y el Estadio Nacional se prepara para la toma de posesión. Acondicionan escenarios para diputados. También preparan el moderno auditorio del BCH para empezar lo que es la toma de posesión. Lo que nos trae el heraldo rapidito. Seguimos revisando otro diario de circulación nacional. El país, que nos trae el país el día de hoy. En temas de elecciones, Vukanovich entrega pruebas y pide anular informe de la MOE y de la OEA. Tras haber encontrado tres premisas irregulares o, mejor dicho, falsas. A esos detenidos ya se los chupó la bruja, dice el diario El País. En temas de deporte, galardonan a Brian Acosta como mejor jugador en Tenerife. Buena noticia para nuestros legionarios. Más de 800 extorsionadores están fuera de circulación. Duermen en los pozos. En 2017 hubo 734 bandas desarticuladas y 2.365 capturados por robo. Buenas números para la policía que da fuertes golpes a estos, bueno, chicos que se dedican a hacer actos ilícitos. Banda El Chupa se paseaba con armas de guerra y dinero. Fueron capturados y fueron ya requeridos por parte de la DPI y por las instituciones correspondientes tras haberles decomisado un arsenal. Cae policía depurado por hacer destrozos durante protestas. Como podemos ver, la policía sigue en este proceso de depuración y pues también da captura a los que se han dado de baja y que están haciendo destrozos. En eventos, chances para negocio en San Pedro Sula. Alerta por lluvias para ocho departamentos. El Tribunal Supremo Electoral recibe credenciales. Y en denuncias, peligro para periodistas tras amenazas por parte del Partido de la Alianza. Sin piedad, sacan a hermanos de Velorio y los asesinan. En Choloma, dos hombres dan muerte a un menor. Y en tema de Catrachito, muere de frío en los brazos de su madre. Lamentable noticia, abrigue mucho a esas criaturas. Las temperaturas están demasiado bajas. Ya tenemos el primer registro de muerte por frío. Ok, seguimos revisando el último diario del día de hoy. Procesados por saqueos y quemar postes. Los cuatro fueron arrestados con los artículos que robaron. Y madre confiesa que abandonó a su bebé porque no es de su marido. Bueno, países respetan resultados de elecciones. La OEA no abordará informe de Honduras como pidió Almagro. Dave Vukanovich envió informe técnico a Almagro donde argumenta las tres premisas falsas de la auditoría de la OEA. Y el presidente Hernández invita a narrarla a un diálogo sincero, abierto y sin condiciones. Pero este lo rechazó, lo rechazó, perdón. Sicarios ultiman a jovencita de 16 años en Choloma. Amiga de 15 años de la víctima está grave tras ataque. Esto es la zona norte. Sid Gallup repite elecciones y diferencia entre Juan Orlando Hernández y narrarla sigue apretada. Además denuncian campaña de intimidación a periodistas. No permitirán bloqueos de carreteras, advierte Fusina. Así que ya hay orden para que no... Bueno, a cualquier persona que empiece a hacer algún tipo de relajo, pues, ni modo, lo van a restar. Ok, Arjona vuelve a cancelar el concierto de Tegucigalpa. Y en temas de deporte, Barca... Bueno, el Barcelona pierde largo invicto. Perdió, todavía no sé cómo quedó este partido, pero me dicen que perdió. Ah, perdió uno a cero. Ok, perfecto. Bueno, lastimosamente le han quitado el invicto a el Barcelona. Ok, estas han sido las portadas, las noticias más importantes o relevantes que acontecen hasta el día de hoy en temas de, pues, los policías y algunos capturados que se han dado y fuertes golpes que está dando la policía a algunas bandas que ya se están desarticulando. Y qué bueno por eso que hay buenas noticias y a usted abrigarse con esta ola de frío que ya está en el país. Nosotros volvemos con más. Vamos a una pausa comercial. No se mueva. Ya regresamos con más de aquí en Acción BTV, Nuestra Gente. Gracias por continuar con nosotros en Acción BTV, Nuestra Gente. En este momento le detallo las condiciones meteorológicas para este día. Informarle que COPECO ha declarado en alerta verde a ocho departamentos durante las 48 horas. Así que a tomar las precauciones necesarias. ¿Cómo se encuentra Tegucigalpa a esta hora de la mañana? Bastante estable, con 14 grados centígrados, parcialmente soleados sus cielos. En horas del mediodía sus temperaturas máximas serán de los 20 grados centígrados, nubes y sol con brisa. En horas del mediodía sí que abrigar muy bien a los niños y a los adultos mayores. En horas de la noche va a descender a los 14 grados centígrados. Se pronostican algunos chubascos en horas de la noche para Tegucigalpa. Conocemos otra ciudad. En este momento nos trasladamos a San Pedro Sula, la zona norte del país. Se encuentra con 19 grados centígrados, mayormente nublados sus cielos. Temperaturas máximas en horas del mediodía serán de los 22 grados centígrados. En horas de la noche va a descender a los 19 grados centígrados. Con algunas lluvias, así que a tomar las precauciones necesarias. ¿Cómo se encuentra la bella ciudad colonial? Con Mayagua, 17 grados centígrados, nublados sus cielos. Temperaturas máximas en horas del mediodía serán de los 22 grados centígrados. Fresco con nubes y sol en horas del mediodía para Comayagua. En horas de la noche va a descender a los 17 grados centígrados. Se pronostican algunos chubascos breves, así que siempre a tomar las precauciones necesarias. Ahora bien, conocemos cómo se encuentra Juticalpa o Lancho. Nubes y sol, temperaturas máximas de los 22 grados centígrados en horas del mediodía. Con una sensación térmica de los 24 grados centígrados. Bastante caloroso un poco en horas del mediodía para Juticalpa o Lancho. En horas de la noche va a descender a los 18 grados centígrados. De igual manera se pronostican algunos chubascos, así que siempre a tomar las medidas de precaución necesarias. Ahora conocemos cómo se encuentra la zona sur de nuestro país, la ciudad más caliente de todo el territorio nacional. 25 grados centígrados, mayormente nublados sus cielos a esta hora de la mañana. Temperaturas máximas en horas del mediodía de los 33 grados centígrados. Bastante caluroso, agradable con nubes y sol. En horas de la noche va a descender a los 23 grados centígrados. Parcialmente nublado su cielo en horas de la noche para Choluteca, la ciudad más caliente de todo el territorio nacional. Usted sígase informando en Acción BTV, Nuestra Gente. El clima en Acción BTV, Nuestra Gente. Gracias Alejandra, nosotros seguimos con más. En este momento le presentamos los titulares. A continuación los titulares en Acción BTV, Nuestra Gente. Tres supuestos miembros de la pandilla 18 fueron capturados por miembros de la Fuerza Nacional Antiextorsión en posición de dinero producto de la extorsión. Una joven muerta y otra herida fue el saldo que dejó un tiroteo registrado en la Colonia San Miguel en el sector de Choloma Cortés. Fusina garantiza que impondrá el orden y ejecutarán capturas en contra de los hondureños que se atrevan a causar disturbios en las próximas protestas. La Comisión Permanente de Contingencia, COPECO, emitió alerta verde a varios departamentos del país por masa de aire frío que se encuentra en el territorio nacional. Todo listo para brindar seguridad y atención médica a los miles de hondureños que asistan a la alborada de la Virgen de Suyapa, declaran autoridades policiales y bomberos. Todo esto y mucho más a continuación en el programa que informa tus mañanas, Acción BTV, Nuestra Gente. Y estamos listos para arrancar con nuestra agenda informativa. Una joven muerta y otra herida fue el saldo que dejó un tiroteo registrado en la Colonia San Miguel en el sector de Choloma Cortés. Veamos esta información. Cuando transitaban por uno de los pasajes de la Colonia San Miguel del sector López Arellano en Choloma Cortés, dos jovencitas fueron sorprendidas por desconocidos que sin mediar palabra les dispararon en varias ocasiones. En un charco de sangre quedó el cuerpo ya sin vida de Karen Lisset Melgar de 16 años de edad. La cual vestía unas panty medias color rojo, una blusa blanca y llevaba una mochila color negro en su espalda. La joven que ya hacía muerta en el lugar se dedicaba a trabajar en una pulpería según familiares. La otra fémina quien salió gravemente herida fue trasladada en una patrulla policial hasta las instalaciones del hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, donde ingresó en calidad de desconocida ya que no portaba documentos que la identificaran. Lo que sí se supo es que tendría un aproximado de 15 a 16 años. Las autoridades de este importante centro asistencial manifestaron que la menor se debate entre la vida y la muerte, producto de las graves heridas de bala que llevaba en distintas partes del cuerpo. Vecinos solo afirmaron que escucharon las detonaciones de armas de fuego y luego vieron a dos hombres quienes corrían a veloz carrera. Posteriormente las autoridades de medicina forense realizaron el respectivo levantamiento cadavérico de Karen Melgar. Por su parte las autoridades de la Dirección Policial de Investigación ya se encuentran trabajando en este caso y aseguran tener resultados favorables en los próximos días. Por otra parte capturan a cuatro personas supuestamente involucradas en saqueos y quemas a postas. A estos se les encontró droga, arma, dinero en efectivo y notas extorsivas. Mediante operaciones de allanamiento realizados por la Policía Nacional en conjunto con la Dirección Policial de Investigación y Elementos Tigres dieron con la captura de cuatro individuos los cuales están señalados de cometer varios delitos en el sector de Villanueva Cortés y alrededores. Dentro de las cuatro personas detenidas en la colonia 21 de Abril de Villanueva Cortés se detuvo a Denis Armando Gómez Pineda de 26 años de edad quien se le decomisó cinco bolsitas de polvo blanco, supuesta cocaína, también se le decomisó un arma de fuego, dinero en efectivo, seis bolsitas de hierba seca, supuesta marihuana, cuatro teléfonos celulares, dos sillones, un equipo de sonido, dos parlantes, una refrigeradora y una motocicleta. También se detuvo en la colonia Santa Fe de Villanueva a Adi José García Granado de 24 años de edad. Al momento de realizar el allanamiento se le encontraron 19 envoltorios, 19 envoltorios de polvo blanco, supuesta cocaína. Hay dos personas en proceso de investigación que también van a ser remitidas posteriormente al Ministerio Público. Y es que a estos individuos se les seguía la pista por parte de los agentes policiales, los cuales al momento de su captura se les encontró importantes evidencias que dejan en claro el ilícito que ellos cometían, manteniendo en zozobra a las personas de este municipio. Es la DPI, a través de la investigación que se está realizando, va a dar a conocer posteriormente si estos individuos que ya fueron capturados pertenecen a alguna estructura criminal dentro de la zona del país. Y también quiero manifestarles que en las próximas horas se van a continuar con los allanamientos, ya que hay una valiosa información, información importante, donde ya están ubicadas algunas viviendas donde se van a realizar allanamientos por parte de lo que son los saqueos que han habido en las últimas semanas, en los últimos meses, aquí en la zona norte del país. Los detenidos fueron puestos a la orden de la Fiscalía de Turno y posteriormente fueron trasladados hasta los tribunales de justicia, donde se conocerá la pena a cumplir por los delitos cometidos. En otra información, abarratado por padres de familia exigiendo un cupo de primer ingreso para sus hijos se encuentra el Instituto Jesús Milla Selva. Francis Espinal con el reporte. Desde las 5 de la madrugada, a los alrededores del Centro Educativo Jesús España Milla Selva, ubicado en la colonia Kennedy de Tegucigalpa, se ven abarrotados de personas. La desesperación por llegar a las ventanillas de atención para conseguir un cupo de primer ingreso es el factor que altera a los padres de familia. Hoy venimos a las 3 de la mañana esperando hallar un cupo porque había las prematrículas el 17 de noviembre y nosotros venimos el 19 porque no las anunciaron y entonces debido a eso nos dijeron que volviéramos el 2 de diciembre. Entonces venimos el 2 de diciembre pero estaba el toque de queda y esos relajos y no pudimos hallar matrículas. Había un rótulo pegado que decía que para el 17 de enero, el 17 de enero se acumula que es el primer ingreso pero estábamos revueltos, no había quien nos organizara. Sin embargo, el subdirector de la institución asegura que con tiempo se avisó de la fecha de prematrícula y matrícula por lo que los cupos de nuevos ingresos deberán esperar entre hoy y mañana para poder realizar el debido proceso. Estamos matriculando mañana y tarde, en este momento estamos concluyendo con la jornada matutina pero la gente que está esperando ya para la jornada despertina también está haciendo sus turnos y eso es lo que hace ver las largas filas que ustedes pueden observar en la parte externa. Nosotros hemos publicado las fechas de matrícula, en este momento estamos matriculando séptimo grado, mañana vamos a continuar con séptimo grado, el viernes con octavo, el lunes con noveno y así sucesivamente hasta llegar día a día hasta tercero de último año. Se espera que las filas continúen toda esta semana puesto que nadie se quiere quedar sin matrícula pero dependen de las autoridades del Millacelva para que haya un mejor orden en la inscripción de los alumnos. Este es un informe especial de su noticiero Acción BTV. Muy bien, en este momento tenemos un contacto en vivo con nuestro compañero Nelson Melgar que nos informa que desde muy tempranas horas se están realizando captaciones de sangre. Esto en la zona norte del país. Muy buenos días, Nelson, voy con usted. Muy buenos días, Alejandra, compañeros en estudio, pues me encuentro ubicado en las instalaciones del hospital Mario Catarino Rivas ya que este importante centro está realizando alguna campaña de donación de sangre. Converso con el doctor Carlos Leiselar, quien nos explica acerca de esta captación de sangre que están realizando en el Catarino. Sí, esta captación de sangre la hemos venido haciendo desde el problema político que tuvimos en noviembre, diciembre que fueron 22 días donde no existieron donantes y la reserva de Cruz Roja que nuestro proveedor principal ha ido como mermando y desde ahí en adelante hemos tenido este tipo de campañas de donación, pues ahorita tenemos un problema a nivel de opositivo básicamente que es la que nos viene haciendo falta en este momento. ¿En qué capacidad ahorita se encuentra el banco de sangre del hospital? El banco de sangre actualmente está en un 63, 64% pero generalmente está arriba de un 80% normalmente para poder atender lo que son todas las emergencias del hospital, las cirugías programadas, los pacientes hospitalizados que necesitan de componentes sanguíneos para mejorar su salud. ¿Se están acercando las personas a donar sangre al hospital? De hecho la respuesta esta semana ha sido muy buena, ha sido muy buena pero sin embargo no podemos dejar de desacelerar en ese sentido pues también se ven venir disturbios en ese sentido y tenemos que volver a abastecer la reserva porque no sabemos qué días nos esperan y el hospital pues tiene que seguir funcionando para todos y la sangre son componentes sanguíneos que se ocupan y son vitales para el mejoramiento de la salud de las personas. Doctor, ¿hay algún requisito para las personas que desearían donar sangre? Bueno, hay requisitos como digamos generales que existen que es el hecho de 18 a 50 años el sexo es indistinto pero en el centro de captación de Cruz Roja Hondureña que tenemos aquí en el hospital frente a la consulta externa del laboratorio clínico y también el centro de captación de Cruz Roja Hondureña media cuadra abajo de Leonardo Martínez allí ellos mismos les proporcionan los requisitos y les hacen un tipo de encuesta, un tipo de cuestionario donde van seleccionando de entrada a los donantes. ¿Qué hay de cierto con lo que dicen las personas comúnmente que si media vez usted done una vez tendría que donar el resto de su vida sangre? Bueno, la verdad es que a mí me encanta Honduras porque está lleno de mitos y leyendas pero realmente son mitos, son leyendas. Científicamente no existe ningún tipo de dependencia al momento de usted donar. De hecho yo soy donador voluntario, dono dos veces al año y hay años que digamos que tengo que viajar y no lo he hecho y no ha pasado absolutamente nada y en ese sentido pues realmente son mitos existen muchas situaciones de que o se engorda la gente o se enflaquece realmente no el cuerpo tiene la capacidad de reponer esa sangre en dos, tres días la sangre que dona es una unidad de sangre nada más. ¿Qué días estarían entonces haciendo la captación de esta sangre, doctor? Bueno, los horarios, tenemos horarios extendidos de lunes a viernes de 7 a 5 de la tarde en el centro de captación de Cruz Roja y también en el centro de captación principal en Leonardo Martínez y los sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Muchas gracias al doctor Carlos Leicelar que nos ha explicado acerca de la captación de sangre que están realizando por parte del hospital Mario Catarino Rivas. Con las imágenes de mi compañero Leo Alvarado, yo regreso a Estudios Principal y vamos a una pausa comercial. Este fue un informe especial de su noticiero Acción BTV. En breve regresamos con más. En Acción BTV, Nuestra Gente El clima En Acción BTV, Nuestra Gente Qué bueno que continúa con nosotros en Acción BTV, Nuestra Gente Seguimos detallándole las condiciones climatológicas para este día Iniciamos con Ceivita, la bella, la novia de Honduras ¿Cómo se encuentra a esta hora de la mañana? 19 grados centígrados con lluvia En horas de la mediodía, su temperatura máxima será de los 21 grados centígrados Se pronostican algunas lluvias en horas del mediodía Así que tomar las precauciones necesarias En horas de la noche va a descender a los 19 grados centígrados De igual manera se pronostican algunas lluvias Para Ceivita, la bella, la novia de Honduras Tomar las precauciones necesarias Conocemos cómo se encuentra la zona occidental de nuestro país Santa Rosa de Copán 12 grados centígrados Nublado sus cielos Bastante fresco en horas de la mañana En horas del mediodía, su temperatura máxima será de los 15 grados centígrados Con nubosidad variable y fresco en horas del mediodía En horas de la noche va a descender a los 13 grados centígrados De igual manera se pronostican algunos chubascos Así que tomar las precauciones necesarias Conocemos otra ciudad importante en este momento Le detallo cómo se encuentra la bella ciudad de las colinas Danly, 16 grados centígrados Nubes y sol a esta hora de la mañana Temperatura máxima de los 21 grados centígrados Nubosidad variable en horas del mediodía En horas de la noche va a descender a los 16 grados centígrados De igual manera se pronostican algunos chubascos Así que tomar las precauciones necesarias Conocemos otro punto importante Y nos trasladamos a la esperanza La ciudad más fresca de todo el territorio nacional A esta hora de la mañana Con un grado centígrado bastante fresca Mayormente nublado en horas del mediodía Su temperatura máxima será de los 14 grados centígrados Y en horas de la noche descenderá a los 10 grados centígrados Con algunos chubascos Así que abrigar muy bien a los adultos mayores Y a los niños porque en horas de la noche Va a descender a los 10 grados centígrados Se pronostican algunos chubascos para la esperanza Conocemos cómo se encuentra la bella isla de Roatán Muy buenos días isleños 23 grados centígrados a esta hora de la mañana Con lluvia En horas del mediodía Su temperaturas máximas serán de los 25 grados centígrados Con una sensación térmica de los 26 grados centígrados Lluvias Y igual chubascos en horas del mediodía En horas de la noche va a descender a los 22 grados centígrados De igual manera se esperan algunas lluvias Para la bella isla de Roatán Así que a tomar las precauciones necesarias Continuarán la masa de aire frío en todo el territorio nacional Y 8 departamentos de todo el territorio Se encuentran en alerta durante estas 48 horas Eso es todo en cuanto al clima de mi parte Usted sígase informando en Acción BTV Nuestra Gente El clima En Acción BTV Nuestra Gente Nosotros seguimos con más información Fuerzas Armadas continuarán brindando seguridad A centros educativos ubicados en zonas peligrosas Luego de estos acercamientos Se llega a la presencia preventiva Es una disuasión para prevenir el delito El terror infundido por criminales a estudiantes y maestros De varios centros educativos públicos del país Obligó a los elementos del orden A rediseñar sus acciones de combate Contra este sector de la población Instalar tropas en los portones de los colegios Para dar respuesta a las miles de solicitudes De padres de familia Quienes por no contar con suficientes recursos económicos Envían a sus hijos a escuelas secundarias públicas La mayoría ubicadas en lugares altamente peligrosos Para este año La seguridad en centros de enseñanza No será la excepción Mantuvimos presencia permanente En institutos como el Centro de la Vista de Cáceres El Saúl Salaya Jiménez El Técnico Honduras El Centro de Educación Básico 15 de septiembre El Jesús Mía Selva entre otros Aquí mantuvimos presencia Todos los días de la semana Las diferentes jornadas Con el propósito de garantizar la seguridad Tanto de los docentes Los alumnos y los padres de familia Y vamos a continuar haciendo también este año Sin embargo la dirigencia de la sociedad civil Considera que prestar seguridad en centros educativos Es una medida saludable Pero es necesario trabajar de manera conjunta En un programa integral que incluya a la familia Maestros y autoridades Para que el delito en lugar de ser combatido Sea prevenido Yo creo que debe ser un abordaje integral Debe ser un abordaje que vaya desde la familia La escuela, el trabajo y la calle Y ahí la separación de los roles es fundamental Según el Observatorio de la Violencia De la Universidad Nacional Autónoma de Honduras En 2017 Más de 25 estudiantes de colegios Menores de 18 años Fueron brutalmente asesinados en el país Sino hasta ahora tener tras las rejas a los responsables Cambiando de información Hoy por ti, mañana por mí Doña Dorotea Palma es una humilde anciana Que tras un accidente quedó sin una pierna Y ahora necesita de la colaboración de los hondureños Para poder salir adelante Conozcamos esta historia El frío acecha La soledad duele Y la frustración invade su vida Ella es Doña Dorotea Palma Una humilde anciana Quien la vida no recompensó Dotándole de una familia unida O peor aún, estabilidad económica Y que por cosas del destino Un terrible accidente arruinó su vida Sufriendo y pidiendo En vez de pasar mi vida ¿Usted tuvo un accidente? ¿La atropelló un carro? Si no me recuerdo Fue en suya Allá en el mercado Para andar trayendo unos mínimos Para vender Por eso fue que me fracasé en el carro ¿Y cuántos años tenía? ¿Hace cuánto que fue eso? Para un día en la madre Me trajeron al hospital Un día sábado Amanecer día en la madre A pesar que pasa en las calles Pidiendo los pocos centavos Que significarán la comida y sustento De su día a día Ella asegura que su único guardián Es Dios Y que nunca le reclama Por la vida que lleva Lo que sí pide Es colaboración De los buenos hondureños Bueno pues yo Le digo que me den ayuda Porque yo soy pobre No tengo quien ¿Verdad? Único es Solo Dios El que me ayuda Solo mi padre Jesús El que mira por mi hijo Eina ¿Usted tampoco Nunca se queja de Dios? No Siempre le pido a él Dios Cuando salgo Señor Le digo Protégeme Ayúdeme Le digo Que el único es usted Que me puede ayudar Es indescifrable La razón del por qué Debe sufrir una mujer Que aparentemente Nunca hizo un mal Tan grave a nadie Para merecer la vida Que le tocó vivir Por otro lado Don Camilo Cruz Paciente grave Del hospital Escuela Universitario Hace llamado A su hija Miriam Santos Para que se haga presente A dicho centro asistencial Ya que necesita dinero Para un proceso quirúrgico De urgencia Entre la vida Y la muerte Se encuentra Don Camilo Cruz Paciente del hospital Escuela Universitario Quien necesita De un procedimiento Quirúrgico Debido a que fue Diagnosticado Con enfermedad Renal severa Necesitamos que Alguien sea presente Para que los traiga El dinero Para comprar La medicina Por lo que necesita Están presentes Con el dinero Porque lo necesitamos Para salir más luego de acá Por lo que le hace Un llamado a su hija Miriam Santos Para que se presente De inmediato A este centro asistencial Esta gente le aviso A la hija Don Camilo Para que se presente Porque necesita Un dinero de urgencia Y es importante Que vengan a visitar Los familiares Autoridades del hospital Escuela Universitario Le brindan las atenciones Necesarias a don Camilo Haciendo espera Para que se presenten Los familiares Y poder costear Los gastos Del proceso quirúrgico Que necesite el paciente Que le urge a él Para que le hagan Un procedimiento Quirúrgico El departamento De trabajo social Avisa que el paciente Se encuentra hospitalizado En la sala de medicina A de hombres Cama número 21 Del sexto piso Los familiares Pueden comunicarse Al número 97 97 74 08 Con María Flores Muy bien De noticias nacionales Pasamos a las noticias Internacionales Y se las presentamos En nuestro segmento 90 segundos Noticias más curiosas Y nosotros cada mañana Se las presentamos En 90 segundos Solo nos falta un pájaro En el pronóstico del tiempo Dale, tenés cuidado Tenés que estar ahí Precavida por cualquier cosa Por si sale algún pajarito Cada vez estés Dando el pronóstico del tiempo O sea, saldría así, ve Ponete ahí A ver Así va Igualito, idéntico Y muchos internautas Se han pronunciado Respecto al enorme tamaño Que se le miraba En pantalla al ave Sí, claro ¿Por qué? Porque está Lo gracioso es que Él dijo así como que Bueno, quedé Estaba por el tiempo Y yo me salgo Y sí, se salió Se salió, sí Definitivamente Y con el frío Que está haciendo ahorita La enorme pelota Era de hielo Que cayó en el vidrio Imagínate De un conductor Se puede imaginar Gracias a Dios Él no salió con lesiones ¿Verdad? Bueno, por cierto En ciertas zonas De Estados Unidos Han suspendido Las universidades Los colegios Los trabajos Por este motivo De la nevada Definitivamente Hay que estar Con mucha precaución Los que vienen En zonas bien altas Principalmente En el norte Del continente No del país Mencionaban los hipótesis En más de lesiones Del carro Pérdidas materiales Pero lesiones De él personalmente Físicas No tuvo ninguna Así como el cocodrilo Que estaba comiendo El pedelagarto Y se dio la foga Como captar en el momento Otra noticia Y que me dejó Así como que bien triste Fue la última De la del circo En China Cómo estaban atacando Era el león O el tigre Un tigre Una leona A un caballo ¿Verdad? Un caballo Sí Imagínense Están como expuestos A que pueda pasar Y el dueño del circo Ha mencionado En reiteradas ocasiones Del circo ¡Qué bárbaro! No se le escapa ¡Qué bárbaro! Tú sabes, güento, chico Tú sabes, güento Ha mencionado De que era parte De la actuación Del show Pero realmente No fue así Es que se llamaba El juego Muerde, muerde Así va ¿Muerde, muerde? ¿No mordes? No, no, no No, no ¿No mordes? No, no creo ¿Y por qué te quedas pensando? Porque no sé Porque es que Estaba trayendo la imagen Otra vez No nos vayan a caso Bueno, por cierto Fíjense que les quiero decir A todos los televidentes Que estamos conectados A través de Facebook Live Así que usted puede buscarnos En BTV Somos Todos Y puede estar conectado Con nosotros Donde quiera que vaya Estuvimos recibiendo Quejas de algunas De las personas Porque si en Jenny Yo cuando me voy De mi casa Voy conectado Con el celular Y voy manejando Voy más bien Y así Bueno, tenga cuidado También, ¿verdad? Pero están en los trabajos Y están con el celular Así que ya Ya estamos Ya estamos en Facebook Live Y puede compartir Ese enlace Con todos sus seres queridos Y también amizades Para que estemos más cerquitos De sus corazones Llega el momento De hacer una pequeña Pausa comercial Invito a que no nos cambie Ya regresamos con más El volver de la pausa En nuestro segmento salud Nuestro experto odontólogo Hablando sobre las malas del juicio En breve regresamos con más En Acción BTV Nuestra gente Nuestra salud En Acción BTV Nuestra gente Continuamos con más En Acción BTV Nuestra gente Por supuesto En el segmento Nuestra salud Nos está acompañando En esta preciosa mañana El odontólogo César García Así es Que siempre se me olvide De su apellido Pero aquí estoy Bien al pendiente Estaremos hablando De un tema bastante importante Las muelas del juicio Le han salido a usted Le provocó alguna erupción Ahí dolorosa Vamos a estar abordando Este tema bastante importante Escríbanos mediante Nuestro número de WhatsApp Que ya va a aparecer En pantalla Igual nuestros números De planta telefónica La recomendación De siempre es Que le baje volumen A su televisor Si nos va a marcar A las líneas De planta telefónica De cualquier parte Del país Que nos esté sintonizando Nuevamente invitarle Que estamos a través De Facebook Y totalmente en Viva Vivo Síganos como BTV Somos Todos Honduras Y comparta ese enlace Con todos sus seres queridos Muy buenos días Buenos días ¿Cómo están? Un placer verles Igualmente Estábamos abordando este tema Estábamos hablando Tras cámaras De que hay personas Que tienen 23, 25 Hasta 27 años Y no le han salido Sus muelas del juicio Así es Bueno Buenos días A toda la televidencia De BTV Pues sí Generalmente La erupción De las terceras molares Se da aproximadamente Entre los 18 años A los 22, 23 años Últimamente pues Se da en la evolución Del ser humano Que estas molares Tienen problemas Al salir No tienen espacio Esto puede ser Por un factor genético Porque de pronto Heredaron los dientes De la mamá Y la arcada del papá O viceversa Entonces no hay espacio Si esta mola No tiene espacio En erupcionar Impacta en el diente Anexo Que es la segunda molar Y empiezan a abrirse espacio Por lo tanto Empiezan a apretar Esto causa dolor Es un dolor Que al principio El paciente no lo identifica Es un dolor Que el paciente A veces tenemos Pues no es una buena costumbre De automedicarnos Y tomamos de pronto Analgésicos A veces antibióticos Sin necesidad Y no nos damos cuenta Que la razón De este dolor Es porque La muela Está abriendo espacio Está erupcionando Y no hay espacio Lo correcto Es ir a un diagnóstico Con un odontólogo general O con un especialista Maxilofacial Si hay impacto Lo correcto Es extraer Las molares terceras Para que No vaya a crear Desarmonía dentaria Y es decir Que no vaya a permitir Que los demás dientes Se empiecen a mover Porque eso le causaría Un daño mayor al paciente ¿Cuántas muelas Son las del juicio? Son cuatro Dos arriba Dos abajo Importante mencionar esto ¿Verdad? Nos puede escribir Mediante nuestro número De whatsapp Que ya aparece en pantalla Si tiene alguna interrogante Que quiera hacer Mediante el número De whatsapp Que ya aparece Igualmente invitarle Que nuestras líneas De planta telefónica Están totalmente disponibles Para que usted nos marque La recomendación de siempre Es que le baje volumen A su televisor Nos consultaban A través de los mensajes De texto doctor De que hay personas De que tienen 18 años Y ya les están empezando A salir ¿Esto es normal? Es normal Incluso hay pacientes Que unos Un par de años antes Ya empiezan a tener Erupción de las terceras Molares El rango de edad Aproximadamente Es entre los 18 Y los 20 años En ese tiempo Es que empiezan A erupcionar Estas piezas Se puede dar Un poco antes O un poco después De la edad Que habíamos dicho Se hace un procedimiento Quirúrgico En el cual se extraen Las cuatro molares Porque si no Nos ayudan A la masticación Si no nos ayudan Si no tienen Una buena mordida Entonces no están sirviendo No están sirviendo Para nada No están cumpliendo Ninguna función Ni masticatoria Ni estética Entonces Lo que hace más bien Es mover La dentadura Y por lo tanto Lo correcto es Moverla Extraerla Nos dice por acá A través de una consulta A través de nuestro número De whatsapp Vamos a darle lectura Rápidamente Muy buenos días Doctor Yo tengo Un hijo de 16 años Sufre demasiada Inflamación Debido a esas muelas Que le puedo dar O realmente Las puedo quitar A los cuantos años Puedo hacerle ya la cirugía Muy buenos días Pues Lo correcto sería Que tomar una radiografía La radiografía que necesita Para poder tener Una amplitud panorámica De visión Se llama así la radiografía Radiografía panorámica El odontólogo Le va a recomendar Hacerse una radiografía panorámica Para su diagnóstico Y así tomar La decisión De extraerlas Y ver El tamaño De la molar La posición De la molar El tamaño De las raíces Y así Él hace el estudio Y para saber Qué técnica utilizar Para hacer la extracción De estas molares Si causan Inflamación Y todo este problema Se da Lo correcto O lo más seguro Es que de verdad Necesite hacer la extracción De las cuatro molares Terceras Muy bien Ahora ¿Es recomendable Extraer las muelas Del juicio? En la mayoría De los casos Sí Ya casi Pues Cuestión de evolución Humana Pero la mayoría De los pacientes Por lo menos A nivel nacional En Honduras Se da de que Es muy extraño Los casos Donde erupcionan Totalmente En los dientes En los dientes En algún paciente Si a usted Le erupcionaron Totalmente Las terceras Molares No hay razón Para que usted Se las extraiga Ahora En el caso De que Si usted No le extrae La tercera molar No erupciona No erupciona correctamente Jóvenes Jóvenes que son Tienen esa evolución Más rápida Que otros Entonces Lo normal El rango Es Entre los 18 Y los 22 23 24 Pero ya Se está viendo Que con mayor A más tempranera Se está dando Este tipo de casos Si se dan Estos problemas Entonces Lo correcto Como lo he dicho Anteriormente Es asistir Al odontólogo Y el odontólogo Probablemente Le recomiende Tomar una radiografía Panorámica Para tener Una mejor Visión Hacer un mejor Diagnóstico Y poder extraerlas Después de la extracción De esa cirugía Que digamos Pongamos un ejemplo Que yo me la haga ¿Cuál será la recuperación O los alimentos Que debería de consumir Por un laxo de tiempo? Bueno Cada cuerpo humano Responde diferente Y también debemos De valorar La posición De las molares En la boca Debemos valorar Que tanta cantidad De hueso Se quitó Al momento De hacer El procedimiento Quirúrgico De pronto No es tan traumático El procedimiento Entonces Pues no habrá Mucha inflamación También depende De la edad Del paciente Incluso de la Destreza del cirujano Que lo vaya a hacer Lo correcto Es un tiempo De unas 36 horas O sea Tres días En que Este paciente Debe guardar reposo Y tomar alimentos Que no permitan Que queden desechos De comida En las heridas Que se quedan Al hacer las extracciones Generalmente Ese tipo de heridas Se suturan Y tienen Un sinnúmero De puntuales De recomendaciones Que el paciente Debe seguir Para que no tenga Ningún problema A la hora De su recuperación Si Por lo general En este tipo De tratamientos Todos los odontólogos Que lo hacen O los especialistas Tienen un tiempo Un lazo de tiempo De un promedio De 36 horas Tres días En el cual Buscamos la recuperación Del paciente Entonces si hay Una edad promedio Donde podemos Extraer las muelas Del hueso Si Aproximadamente A los 18 20 años Hay pacientes Que lo hacen Un tiempo después O de pronto Como los dientes Tienen una pequeña Movilidad Estas piezas Se van moviendo Se van moviendo Y llega un punto Donde ya no están Cumpliendo ninguna función Hay personas Que los hacen Después de los 25 A los 30 años Pero eso Debe verlo El paciente Si Valorarlo Con el odontólogo Y ver si Si las Estas molares Las terceras Están cumpliendo Una función En su boca Tenemos consultas A través de nuestro Número de whatsapp Invitarle nuevamente A nuestro televidente Que nos sigan Enviando sus interrogantes Ahí en pantalla Aparece nuestro Número de whatsapp Si usted nos quiere llamar Márquenos a las líneas Telefónicas Que ya están apareciendo De planta La recomendación Si usted nos llama Es que le baje volumen A su televisor Nos dicen por acá Hola muy buenos días Al doctor Alejandra Excelente programa Quiero preguntarle ¿Se hincha la cara Cuando extraemos Las muelas del juicio Muy buenos días En algunos casos Si hay mucha inflamación Eso depende Del trabajo Que el cirujano hace Y también Del grado de precisión O la dificultad Que presenta la molar Al ser extraída Si algunos pacientes Evolucionan De esta manera Donde hay inflamación Y la inflamación Pues A veces Es exacerbada Pero Como lo dije Anteriormente Cada tratamiento Es distinto Cada tratamiento Es diferente Y se hace El trabajo De acuerdo A las necesidades Del paciente Nos dicen por acá Hola muy buenos días Yo tengo 25 años Quiero hacerme la extracción Pero tengo una pregunta ¿Podré comer Beber Después de la operación ¿Cuánto tiempo será La recuperación? Muy buenos días Inmediatamente Después Del procedimiento Hay que hacer Notar Que es un procedimiento Quirúrgico ¿Verdad? Donde usted va a hacer La extracción De una o más piezas Y probablemente Hay un lanzo De tiempo De 36 horas 3 días Donde pues Puntualmente El odontólogo Le va a decir Que puede hacer Y que no puede hacer Con el tiempo Se recuperará Y podrá tomar Su vida habitual Como de costumbre Nos dicen por acá Muy buenos días Doctor Yo tengo más de un año Y veo que me están saliendo Pero no lo entendí Tiene 26 años Y lleva un año En el que está viendo Que le están erupcionando Y no le terminan de salir ¿A qué se debe esto? Pues de pronto no hay espacio De pronto no Ya no pueden erupcionar más Y quedó A medio vapor Por decirlo así La pieza no erupcionó del todo Entonces lo correcto Es que se haga una evaluación Antes de que estas piezas Empiecen a impactar En sus dientes anexos Y que esto le cause Una desarmonía dentaria Nos dicen por acá Hola muy buenos días Doctor A mí solo me salió Una muela del juicio Me hicieron una cirugía Para sacarme la otra muela Me hicieron unas radiografías De cara Y varios exámenes Y ahora me están saliendo Las demás ¿A qué se debe? Quedaron algunos huesitos ahí Muy buenos días Bueno De pronto solo le hicieron La extracción De una sola pieza Y generalmente Hay que hacer La extracción De las cuatro Algunos pacientes Lo hacen en dos términos Es decir Sacan dos primero Y dos después Yo en lo personal Recomiendo que se hagan Las cuatro Extracciones De las cuatro Terceras molares Es Menos traumático Y es una sola sesión Hay odontólogos Que tienen la destreza De hacerlo Así como los especialistas Ahora cada vez Es más fácil Hacer estos procedimientos Y hay gente mayormente Preparada para hacerlos Lo correcto es que se hagan Las cuatro Porque al final Si no estos dientes Estas otras tres Molares que quedan A veces crean Una disfunción En la mordida Entonces Causan problemas De extracción De las antagonistas Es decir Como el diente Anterior El diente de arriba O de abajo No está Este diente Se extruye Es decir Se sale de su albiolo Entonces También causa molestias Entonces lo correcto es Extraer las cuatro Hablemos un poco De los alimentos Que le quitan el esmalte O hacen que se le pierda El esmalte En nuestros dientes Bueno Si existen alimentos Ahorita que Después de que pasamos Las fechas decembrinas Y que ahora Todos los años Pues la mayoría De los hondureños Tenemos esa promesa De que este año Si me voy a cuidar Este año Si voy a ir al gimnasio Este año Si voy a cuidar Más mis dientes Pues les traíamos Estos tips De algunos alimentos Que dañan el esmalte Que es la primer capa Del diente Entre ellos Están Primero Los dulces Los dulces Macizos Acaramelados Entonces Cuando usted Consume este tipo De dulces Pues el dulce Se queda en la boca Por mucho tiempo Estos azúcares Causan unos ácidos Que posteriormente Si usted Deja por mucho tiempo Prolongado Esto en la boca Pues causa caries Los dulces En primer lugar También están Las bebidas energizantes Hay que tener cuidado Alejandra Con las bebidas energizantes Con las gaseosas Aunque sean dietéticas Traen muchas azúcares Y estas azúcares Causan mucho daño En la boca del paciente ¿Verdad? Esos son dos tipos Generalmente Lo consumimos a diario A diario Si En esta vida moderna Que tenemos Lo primero que hacemos Es Pues consumir Este tipo De alimentos Otros alimentos Que también se consumen Por lo menos Dentro de la semana Es mucho la repostería ¿Verdad? Los pasteles Por decirlo así Todos sabemos Que de pronto Que come usted una dona En el camino Con un café Y nos encanta Exacto O sea Todo lo que es delicioso Pues tiene esto ¿Verdad? Es que Alto en azúcares Tenemos que tener cuidado También con la repostería Es otro alimento Que nos causa ¿El tabaco? ¿El tabaco? ¿En otros casos? Más Sí Tiene un reducido Sobre todo El 95% De los cánceres En la boca Son a causa De tabaco ¿Verdad? Eso es un tema Ojo para los fumadores Otro tema Que podemos platicar después También Aunque no lo crean Las pastas Las pastas Causan daño Al esmalte ¿Por qué? Porque las pastas El arroz Las papas Tienen Bueno Su esencia es almidón Y este almidón Al descomponerse Pues se vuelven azúcares Y los azúcares Pues causan mucho Daño al esmalte Entonces También causan problemas Y aunque no lo crean Hay mucha gente Que tiene la costumbre De comer hielo Y el hielo Fractura El esmalte Entonces Mucha gente Tiene la costumbre De tomar una bebida Y masticar el hielo Yo tenía esa costumbre Yo también la tengo Por eso me sorprendo ahorita Entonces Sí La verdad Esto causa mucho daño Al esmalte Entonces Si nosotros Consumimos estos tipos De alimentos Los primeros cuatro Que mencioné Debemos de estar listos A limpiar nuestra boca O en todo caso Tener siempre a la mano Cerca un enjuague Que nos ayude A evitar De que se vaya formando Esta película Y que estos ácidos Causen Estragos En nuestra boca ¿Verdad? Que causen caries ¿Podemos hacer un plan alimenticio En ese aspecto? Porque muchas personas Que consumen Por ejemplo Arroz Papas Este tipo de Que tienen almidón Y que nos dañan El esmalte ¿Podemos tener algún plan alimenticio Para poder Pesar estas dos cosas? ¿Verdad? La verdad Que la caries Es multifactorial Son varios factores Uno de ellos Son los alimentos Ricos en carbohidratos Y azúcares Lo que sí debemos De tener cuidado Nosotros Es con nuestra limpieza ¿Verdad? Saber Limpiar nuestra boca Después de cada vez Que ingerimos alimentos Y sí La verdad Alejandra Tenemos que bajarle Un poco A los alimentos Altos en azúcares ¿Verdad? Que sobre todo En las vidas modernas En las ciudades Grandes de nuestro país Pues desafortunadamente Es muy difícil Encontrar comida Muy Que no sea tan alta En azúcares Pero Tenemos que tomar Esa conciencia De que debemos De buscar La manera De mantener Nuestra boca limpia ¿Verdad? Y una de esas Y que no lo solemos Hacer Generalmente Nos lavamos en la mañana Y probablemente En la noche Pero en el transcurso Del día No lo hacemos Y eso también Daña nuestros dientes Sí Una de las cosas Pues en mi caso personal Yo soy catedrático De la universidad En el área de preventiva Y una de las preguntas Que siempre he dejado De mis alumnos ¿Quiénes de ustedes Andan cepillo O pasta E hilo dental En sus mochilas? Porque generalmente Un estudiante universitario Está de 8 de la mañana Más temprano A 4, 5, 6 de la tarde Entonces no les da tiempo Ni de ir a sus casas Yo creo que debe ser Un buen hábito Tener siempre En nuestros trabajos Un cepillo dental De viajero Una pasta pequeña E incluso un hilo dental Que nos puede ayudar A mantener nuestra boca limpia Libre de caries Tenemos más consultas A través de nuestro número De WhatsApp Rápidamente le vamos a dar Lectura a algunos mensajes Que tenemos pendientes Nos dicen por acá Hola, muy buenos días Al doctor Felicidades Es un excelente odontólogo A mí ya me ha atendido En la clínica Le mando un saludo Muy especial Muchas gracias También tenemos otra consulta Por acá nos dicen Hola, muy buenos días Doctor Es normal que mi niño De 4 años Apenas le estén saliendo Los dientitos de adelante Me tiene preocupada Esta situación Muy buenos días Pues mire Así como se da el caso De que a veces A nuestros hijos O a Estén saliendo Eruccionando Las terceras molares Antes de tiempo También se da el caso Que se tarda Generalmente La erupción De los incisivos Permanentes Es a la edad De los 6 años Entonces Habría que ver En cuanto tiempo Bueno La cronología Están las molares Perdón A los 6 años Y Después A los 6 años Y medio A los 7 años Están empezando A erupcionar Los dientes incisivos Primero salen Los inferiores Y posteriormente Los superiores Y así Palatinamente Los últimos dientes En erupcionar De la arcada Antes de las terceras Molares Son los caninos Que salen entre los 11 Y los 13 años Entonces Cronológicamente Ese es el tiempo Si a los 4 años No le han erupcionado Es porque todavía No es el tiempo Para que salgan Pero no está de más Que usted vaya A un especialista En niños Que es un odontopediatra Y haga una consulta Al respecto A veces Pues nuestros niños Pierden las piezas Que nosotros Llamamos de leche Antes de tiempo Y a veces Perder estas piezas Pues Causa un sinnúmero De factores Que a la larga A la postre Pues Si causan Un impacto En que Los dientes permanentes No erupcionen Como debe ser Porque los dientes De leche Pues ayudan A la estimulación De las arcadas Orientan A los dientes Permanentes Por donde deben salir Guardan El espacio Donde debe salir El diente Permanente En fin Tiene un sinnúmero De detalles De características Que ayudan Al diente Permanente A que salga Como debe ser Si nosotros Prematuramente Sacamos al diente De leche Antes de tiempo Entonces Más bien Estamos causando Un impacto No positivo En nuestro niño Yo recomiendo A esta persona Que visite Un odontopediatra O un odontólogo Y así podría Tener un diagnóstico Más certero Tenemos más consultas A través de nuestro Número de WhatsApp Vamos a darle lectura A algunos mensajes Nos dicen por acá Hola muy buenos días Al doctor Tengo 56 años De edad Y nunca me salió La muela del juicio A que se debe esto Es un patrón genético A eso es que Hubo ausencia Se da en muchos casos Se está dando En muchos casos Que ya no está saliendo La tercera molar Y si sale Pues no sale Del todo No erupciona bien Y se impacta Y por eso es que Hacemos estos procedimientos Quirúrgicos Que a la postre Pues se están volviendo Cada vez más Más usual Pero a este edad Yo creo que ya no debe De preocuparse No, si a esa edad No salió Pues que bueno Ya no debe Que bueno que no tuvo Ese tipo de dolores Son horribles Yo pasé por esa situación También Pero la verdad Que si No se dio el patrón Pues que bueno No tiene por qué Preocuparse de nada No se dio Yo tampoco sé de ese dolor Hasta el momento Pero se le preguntaba Yo de que si tengo Que hacerme una extracción Realmente voy a visitar Al doctor Al odontólogo César García Porque realmente si Yo le pregunté a usted Tengo 24 años Y a mi no me han salido Mis muelas del juicio A que se deben Si no me van a salir Según yo No me van a volver a salir Posiblemente puedan salir Con el paso del tiempo Pero también puede perjudicar Si a veces El problema es que No erupcionan bien O no O el diente adyacente No les permite erupcionar Si esta es la situación Lo correcto Es hacer el procedimiento Quirúrgico Muy bien Tenemos más consultas A través de nuestro número De WhatsApp Vamos a darle lectura Nos dicen por acá Hola muy buenos días Saliéndome un poco del tema Las caries se pueden retirar Con una limpieza dental Muy buenos días No El esmalte Es el tejido más duro del diente Y el segundo tejido Más duro del diente Es el que está después Del esmalte Que es la dentina Es La caries Se da a causa Son agujeros O cavidades Que se dan a causa De los ácidos Que se producen Con el acumulativo De alimentos En nuestra boca Entonces hay unas bacterias Que producen estos ácidos Y eso es algo irreversible La única manera De poder nosotros Resolver ese problema Es restaurarlo Con materiales Con resinas dentales Y lo hacemos En la clínica No se hace A través de una limpieza La limpieza Simplemente es para evitar Que se forme Sarro Que se forme En la película O el biofil Por el cual Se forman También estos ácidos Pero a través A través de una limpieza Usted no puede retirar Las caries De la boca Y a saber Cuantas caries Tiene Hay que evaluar Todo eso Si hay que evaluar Todo eso Como le dije al principio El proceso de caries Es multifactorial Hay muchas razones Por las cuales Se da Y es propia De cada individuo Todas las personas Somos distintas Seguimos con mensaje Nos dicen por acá Hola Muy buenos días Doctor Bendiciones Excelente programa Los saludo desde la SEIB Un saludo muy especial A la novia de Honduras Y nos dicen por acá Que tan cierto es Que los frenillos Pican los dientes Y oscurecen El esmalte de los dientes Muy buenos días doctor Miren Yo creo que todo especialista En ortodoncia Antes de empezar Un tratamiento De ortodóntico Pues Lo primero que le pide Al paciente Es restaurar Todas sus piezas Llevar su boca limpia Antes del tratamiento Ortodóntico Que es lo que sucede Al colocar lo que nosotros Conocemos como Los brackets Que es a través De un procedimiento Químico Y lo colocamos En cada diente Eso crea Un nicho Bacteriano Más alto Es decir Ahí se acumula Un gran número De bacterias Entonces Esto hace Que se exacerbe La flora bacteriana Que nosotros tenemos En nuestra boca Por lo tanto Una persona Que anda Un tratamiento Ortodóntico Debe tener Sumo cuidado Con sus dientes Sumo cuidado Con su limpieza Porque su limpieza Es especial No es la limpieza Convencional Que hace cualquier persona Día a día En su boca Esta persona Que tiene un tratamiento Ortodóntico Debe mantener Al 100% Limpia Su boca Y debe estar Continuamente Yendo al odontólogo Para que le haga Una limpieza dental Porque Esa Esa Exacerbación Que va a tener En su boca De flora bacteriana Va a ser Más vulnerable A que el paciente Pueda tener Procesos cariosos Eso es lo que Realmente sucede Pero si el paciente Tiene sumo cuidado Sobre su boca No debería De darse ningún problema Si asiste A sus citas Que le proporciona El ortodoncista Y si continuamente Está yendo al odontólogo Durante el tratamiento Para que le haga Las limpiezas Que sean necesarias Nos dicen por acá Hola, muy buenos días Un saludo para todos En el estudio Excelente programa Quiero preguntarle algo Al doctor Una persona Si es diabética Puede usar frenillos Lo veo desde la colonia La Torocagua Un saludo para ustedes Bueno Yo diría que sí Incluso Una paciente Que con diabetes Incluso se puede poner Un implante dental Es solamente Que este tipo De pacientes Lleva un cuidado especial Debe ver mucho La edad Y debe ver mucho Pues el tiempo En que el paciente Tendrá este tratamiento En su boca Claro Sería un poco Más complicado El odontólogo Y el ortodoncista Deben de tener Estar más pendientes A lo que el paciente Hace Y el paciente Sobre todo Debe tener Un mayor cuidado Sobre su boca Generalmente Los pacientes Con diabetes Están bajo tratamiento Médico Y pues Si se necesita Una interconsulta Probablemente Si está todo bien Pues no habría razón Para que no se lo haga Nos dicen por acá A través de nuestro Número de whatsapp Nuevamente invitarle Que sigue enviando Sus comentarios A través del número Nuevamente recordarle Que están habilitadas Nuestras líneas De planta telefónica Si usted nos quiere Llamar totalmente En vivo Nuestro segmento Nuestra salud Llámenos Ahí aparece El número En pantalla La recomendación De siempre Es que le baje Volumen A su televisor Estamos a través De facebook Bulleye Totalmente en vivo Síganos Como BTV Somos Todos Honduras Y comparta Ese enlace Con todos Sus seres queridos Y también Amistades Y también Aquellas personas Que se encuentran En el exterior De el país Para que podamos Estar más cerquita De sus corazones Nos dicen por acá A través de unos mensajes De texto Hola Muy buenos días Bendiciones Excelente programa Quiero hacerle una consulta Al doctor Yo tengo una niña De 14 años de edad Y le salieron sus dientes Algo montadito ¿Puede usar frenillo? O puedo He optado Por querérselos retirar Porque a ella Le da mucha pena Y sufre de bullying En la escuela ¿Qué puedo hacer? Muy buenos días Doctor Todos los dientes Que tenemos en nuestra boca Tienen una función Especial Algunos sirven Para morder Otros para masticar Y otros Bueno Entre esas funciones Está rasgar Etcétera Etcétera Lo correcto Es que usted Vaya a una evaluación Dental Si es preciso Podríamos Hacer las extracciones Pero las extracciones Deben ser indicadas Por el odontólogo Porque al final Probablemente De pronto La persona Llega a la adultez O El ortodoncista Puede hacer un tratamiento En la boca del paciente Cada vez Es más accesible Este tipo de tratamientos A la sociedad hondureña Y yo le puedo decir Que hay ortodoncistas En casi Todas las regiones Del país De Honduras Y muchos Ortodoncistas Se mueven Al interior Del país Para dar Este tipo De tratamientos Que han variado Sus precios Enormemente Ya no es lo mismo Que hace 10 años La oferta Y demanda Ha cambiado En nuestro país En el área De la salud En todos los ámbitos Entonces Haciendo un esfuerzo Yo le Sugeriría Que Hagan un tratamiento De ortodoncia En El paciente Porque Si es cierto A veces En esas edades Se da todo este tipo De bullying O de burlas Y la verdad Pues si Afecta psicológicamente A nuestros hijos Entonces Busquemos la manera De ayudarlos El tratamiento No solo es estético Sino también Buscar la armonía Y perfecta mornida En la boca del paciente Y mi recomendación Es que vaya a un odontólogo Y si es posible Al especialista ¿Dónde lo podemos encontrar Doctor? Nosotros pues Estamos en Tebusigalpa Gracias pues A estas cápsulas En el programa Pues nos Nos llaman De todas partes Del país Y agradecemos Eso Soy parte del Staff de Centro de Endodoncias Y Emergencias Dentales Y tenemos Tres clínicas En Tebusigalpa En Próceres En el área De Próceres Aquí en el área De Plaza María En Florencia Norte Y en el área De Toncontina En Aeroplaza Centro de Endodoncias Y Emergencias Dentales Cuenta con un staff De todos los especialistas En el área De la odontología Y estamos de lunes Y estamos de lunes a viernes De 8 a 6 Y sábados De 8 a 12 El mediodía ¿A qué número Los pueden contactar? Los pueden contactar Al 2221-3462-9954-962-2221-3447 Entre otros números Y también tenemos Una página en Facebook Donde también nos pueden buscar Como Centro de Endodoncias Y Emergencias Dentales Muchísimas gracias Gracias Alejandra Por invitarnos Vamos con nuestro compañero Brian Guzmán Que tiene algo preparado Los deportes Nuestra Salud En Acción BTV Nuestra Gente Seguimos con más En Acción BTV Nuestra Gente Y en este momento El cemento Nuestras Mascotas Y le damos la bienvenida Al veterinario Alan Guerra Bienvenido Gracias doctor Como todos los que les Placerazo Bienvenido a ti Bienvenido Con este frío Con este frío Hasta las pobres mascotitas Yo no aguanté Yo le dije Ni yo me voy a poner Mi chamara Lo siento Yo ya no tengo frío Hoy en un tema Interesante Sobre todo Por lo que acabo De mencionar Del frío Que tanto Ya sé que ya hablamos En otros programas Pasados De lo que causa El frío O que puede ocurrir Pero en temas Más de Tal vez gripe O algo así Correcto En este caso Vemos que se da Un evento Un poco Atípico Que es una Proliferación O reproducción masiva En el caso de parásitos Como garrapatas Como pulgas Usted puede ver ahorita Su cachorro De repente Que ya tiene como Un exceso Cuando usted se pregunta Como qué pasó Entonces el doctor Ahorita nos va a explicar Qué tiene que ver El cambio climático En sí Con la reproducción De este tipo De parásitos Y fíjate que con eso Que está mencionando Ese Brian No sé si es Por las temporadas También del clima Porque normalmente En tiempo de calor Miramos que nuestras mascotas Están llenas Hasta en los oídos Y que pobrecitas Y que en las patitas Se llenan más de pulgas Y de garrapatas Pero fíjate que ahora Se está dando ese fenómeno Ajá Que diríamos Con este frío Que ha habido No debieran de haber Garrapatas Pero aparentemente Ha habido Hay un brote ahorita De estos parásitos En esta época De digamos De enero a marzo A abril Que se supone Que son las épocas Más calientes Pero debido a este cambio Que ha habido Estos animalitos Que habían estado Como por decirlo Dormiditos Como decir No les tocaba todavía Reproducirse Ahorita como que Se han activado Entonces empezamos a ver En nuestras mascotas Una cantidad exagerada Ya sea de pulgas O de garrapatas O patacones Entonces la gente Nos dice ¿Y por qué con Con este frío Más bien debiera ser Al contrario? Porque ellas Por lo general Se multiplican más En el tiempo de verano Pero debido a este cambio De clima Ahorita hay una exageración O proliferación De lo que es la garrapata Definitivamente Y eso causa preocupación Porque por ejemplo Si usted Yo he podido revisar En mis perros Que la cantidad Y en el caso Hasta de patacones Que se muere Son chiquititos Es increíble Que ni se miran Si no Y a mi me preocupa Porque imagínate Cada uno de estos animales Puede llegar a tener 3000 huevecillos O sea que si Si de repente El perro O algún animal Un gato Lo que sea Caballos Donde hay caballos también Están llenos de estos animales O sea cuando empiecen A reproducirse ¿Cuánto te va a generar eso? Un patacón Según los estudios Puede reproducirse Como dice Brian De 3000 a 5000 huevos Cada 21 días Entonces Para estos problemas Como habíamos comentado Anteriormente Tenemos que tener Mucho cuidado Para evitar Las famosas enfermedades Que transmiten La garrapata Y las alergias Que transmiten La pulga Porque empezamos A verle problemitas De piel A nuestras mascotas En el caso De la alergia A la pulga Especialmente En la parte de atrás Cerca de la cola Que se rascan Demasiado Cuando hay mucha Garrapata Lógico La enfermedad Es que transmite La garrapata Que se pueden transmitir A nosotros A nuestros seres O al ser humano Las recomendaciones Cuando vemos Esta exageración De De ectoparásitos Tenemos que aplicar Baños A nuestras mascotas Fumigar el área Es muy importante Fumigar el área Que sea concomitente Los baños Con Lo que es la fumigación A veces Tenemos la mala costumbre Que las agarramos Y las estamos Estripando Con Con los dedos Esto no se recomienda Mucho Lo mejor es Si se tiene Un vaso Con alcohol O agua Y a veces La gente Hasta por Por placer O por tiempo Y lo mejor Sería echarlos En 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 un vasito Con agua O alcohol O cloro Se puede poner Pero evitar Porque Hay estudios Que cuando las Estripamos Nos pueden quedar Los huevecitos En las uñas Y a veces Si no Lavamos bien las manos Las podemos hasta ingerir Y ya empezamos A tener problemas Problemas En nuestras casas Y también Obvio Los niños Pequeños A veces Empiezan a ahogar Con estos animalitos Y han habido casos Porque yo he tenido Consultas Que me ha llamado Personas Me ha dicho Doctor ¿Qué hago? Mi hijo Se comió una garrapata Ay Dios Mío No sé Que haría En mi caso ¿De verdad? Si ya se la comió Ni modo Pero si tenemos Que tener mucho cuidado Para evitar Este tipo de enfermedades Que pueden ser Transmitidas Lógico A los Mascotas O a nuestros niños Definitivamente Bien recuerden que usted Puede mandar mensajes Al número 3182 4375 O llamarnos a nuestra línea De teléfono fijo Que están totalmente Habilitadas Para que usted le haga La consulta Al veterinario Alan Herra Bueno con ese tema De que usted dice Doctor Que de la carrapata Que de las pulgas Has tenido Tuviste vos piojos Cuando eras pequeño Si O sea Yo también Yo como ¿A qué tiene que ver eso? Te lo digo Te lo digo Porque si vos viviste eso De tener piojos Y que te picaba Y que te rascaba O sea Yo lo viví también Y ya te imaginas Un animalito O sea Yo me pongo también En el lugar de ellos Que yo tuve piojos Y que ellos Imagínate Si uno no les da el aseo Que tienen que tener Y poder eliminar Las garrapatas Y las pulgas De la casa Entonces Pobrecitos Los animalitos También sufren Ahora doctor Yo para agregar Al comentario de Jenny En lo que usted decía También de los baños ¿Cómo hacer ahorita? Por lo del frío Correcto A eso quería llegar En esta época Que está tan frío La gente nos va a decir ¿Y cómo voy a bañar Yo mi animalito? Porque hay riesgo De que se nos enferme Con un problema De pulmonía O un problema respiratorio Entonces lo recomendado Ya hay baños en seco Hay talcos Que se pueden aplicar Que traen ya sustancias Que eliminan Estos parásitos También recordemos Los famosos collares Que son contra pulgas Y garrapatas Ya hay pastillas Que se pueden tomar Siempre y cuando Dependiendo del peso Y de la raza Porque hay razas Que pueden salir Alérgicos Y No debemos de olvidar Las famosas pipetitas Que se les llama Que se les debe de aplicar En el lomo Todo esto Lo podemos realizar Sin necesidad De hacer Baños Por decirlo así Húmedos A nuestras mascotas Porque en este cambio De clima Que hay Que está tan frío Es decir Y lógico Que lo estemos bañando Cada rato Porque se nos van a enfermar Nuestras mascotas Pero si se pueden utilizar Ya sustancias en seco Ok Para poder entonces Evitar Este tipo de cosas Porque como usted lo mencionaba Yo me he fijado algo Por ejemplo A los que tienen perros De razas grandes O razas bien peludas Correcto Es bien complicado Si uno de mis chuchos El que llevaba Una pasada clínica El famoso Bruno No le manda saludos Porque no lo ponen Y mamá no pone No sé Sale temprano Y no pone el programa No sé qué le pasa Entonces No le deja el programa Sí no le deja puesto el programa Bruno Pero la vez pasada Vimos que estaba un poco Lleno de garrapatas Y cuando se baña A pesar de ser San Bernardo Y ser grueso Tan fuerte Un animal fuerte Y peludo O sea El broder cuando se baña Tiembla Claro Tiembla 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 Y vos ves que está como Con aquello Y está como Ay que frío No y recordemos Que los perros peludos Por lo general No las vemos tan fácilmente Estos parásitos Entonces vemos el animalito Y decimos No El perro no tiene Pulgas ni garrapatas Pero cuando ya los empezamos A revisar Que debiéramos de hacerlo Por lo menos una vez A la semana Empezarle a verle Los oídos O las orejas A nuestros perros Especialmente aquí Dentro de los deditos En la parte de la cola Cerca del recto Esos son los lugarcitos Donde más Busca la garrapata A 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 Por decirlo así Más superficial Entonces para ellos Es más práctico A la garrapata Picar Y de ahí Están chupando sangre Sí Definitivamente Y qué incómodo eso Qué incómodo eso No y tenemos que ver Perdón Jenny Sí Que esto A nuestros animalitos Especialmente en esta época De frío Todo el mundo le pone Su cobijita Entonces En las cobijitas Quedan los animalitos A veces las sacamos Las sacudimos Ahí mismo En el Porsche Cierto O nuestras mascotas Lógico Entran a nuestras casas Y a veces Ay pobrecita Mucho frío Véngase a estar un rato Conmigo en el mueble O en la cama Y ahí empezamos A dejar Esos animalitos Empiezan a quedar Dentro de nuestras casas Y después el problema es Que empezamos ya a ver Animalitos de estos En la casa Definitivamente Tengo una pregunta Doctor Vamos a leer primero El mensaje de texto Que nos envía Nuestro televidente Dice Bueno tías Tengo un perro De nueve meses Y le he dado tratamiento Pero cuando hace del dos Termina siendo sangre Ya le inyectaron Del parvovirus Correcto Y lo desparasité Bueno Habría que ver Qué tipo de alimentación Le está dando No es normal Que un animalito Consuma Digamos concentrado Y a la hora de defecar Que le salga un poquito de sangre O a veces se da Que el animalito No toma mucha agua Entonces la misma comidita Le irrita A la hora de defecar O ver Si no es que tiene Algún problemita Ellos temen También problemas De como decimos De hemorroides También a veces La comida es muy seca Entonces esto A la hora de defecar El perrito Hace pupú con sangre Quiero explicarles Que no solamente Cuando hacen pupú Con sangre Todo el mundo Lo primero que piensa Es que tiene parvovirus Que tiene coronavirus Pero no debemos Están tan bien Tiene tanto Que es como uno Busca alternativas Para poder hacerlo Y que un remedio De repente O un medicamento Que sea efectivo Sin embargo esto Como lo ha mencionado Siempre el doctor De nada le sirve a usted Ponerle una pipeta Ponerle algo Si no fumiga el área Porque los animales Están en el área Entonces rapidito Si un perro Se pone una inyección Doctor ¿Cuánto tiempo Le dura eso Para que una De la pata No se le vuelva a pegar? Tiene más o menos Un periodo de duración De tres meses Tres meses Ahora Se puede inyectar Lo que yo quiero Explicarles Es que Ya hay Inyecciones Especiales Para perros Y gatos Que se pueden aplicar Pero no hay que abusar Porque Sea como sea Exceso de medicamentos Hay reacciones En el hígado En los riñones Hay razas Que son Definitivamente No se pueden aplicar Como son Aquel perro El viejo pastor inglés Aquel peludo bonito Los famosos Galgos O sea estos Que usan para correr La raza afgana Esos perros Es terminantemente Prohibido Aplicar medicamentos Que sean Contrapulgas Y garrapata Porque el otro día Pueden amanecer muertos O sea Me imagino que Por su Esos son perros Como de fuerza Y de atletismo Correcto Lo que sucede Es que estas razas Tienen la barrera encefálica Muy finita Y el medicamento Puede pasar Al cerebro Y entonces El otro día Los vemos ya Como perritos Como se dice Vulgarmente tontitos Entonces En esas razas Luego se deben aplicar Esos medicamentos Inyectados Inyectados Interesante Mire que la televidente Que preguntó Que tenía un perro A nueve meses Y que le daba tratamiento Pero que Pues las heces Le salía sangre Dice que ella le da Comida Para perro adulto Bueno Ya de los nueve meses En adelante Ya se le puede dar Alimento Para adulto No no habría ningún problema Sería bueno Que le haga un examen De ese A ver si no es Que tiene algún tipo De parásitos Correcto Tiene que tomar Mucho en cuenta De eso Y hacer la visita Al respectivo 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 Con este frío Respectivo Veterinario Para que Brian con frío Sin frío La lengua Siempre la anda Enredada Tiene problemas ¿Cómo sería? Hay que andar triste ¿Cuál es eso? Ya existe Una pastilla Espéreme Dox Voy a dejar esto Ya existe Una pastilla Que se les da A nuestras mascotas Dependiendo del peso Y llega hasta Más o menos Puede llegar A estar En el organismo Sin animalitos Seis meses ¿Con la pastilla? Con la pastillita Y también Ya hay unos collares Que duran Casi el año Y son efectivos Son efectivos Lo que sucede Brian Que a veces la gente Pone un collar Y ya ellos quieren Que al minuto Se le caiga No, no, no Tiene un proceso Y lo que usted decía Fumigar Porque si lo estamos Si lo tenemos En un ambiente Donde está lleno De garrapatas Va a ser muy difícil Que no se le suban ¿Cuál sería El efecto que causa Esto en la piel? ¿Se pone Para la garrapata No sé ¿Se caen O siempre quedan pegadas? No, cuando la garrapatita Pica El producto ya anda En la sangre Entonces inmediatamente Ella se intoxica Y muere Y cae Como dice uno Ya muerta Ahora Recordemos que Cuando un perro Tiene muchos problemas Garrapata Tiene problemas De piel Entonces vemos Que ellos se rascan Con las uñas Que a veces Las tienen muy largas Se maltratan Y ahí se pueden Meter bacterias Entonces viene La complicación Que tenemos El problema De mucha garrapata Y problemas De piel Entonces la gente A veces No, no, no No, no No se da cuenta Que el problema Es la simple Picadita De ese animalito Lo que puede causar Doctor ¿Y es malo Bañar a nuestras mascotas Con agua caliente? O sea, tibia No es malo Lo que pasa Que imagínate Que a veces Tenemos un perro Sumamente muy peludo Entonces El consumo En este caso De electricidad Pero no, no No es malo Si se pueden bañar Si Se pueden bañar ¿Era? Lo muy importante Jenny Es el enjuague Que nosotros A veces tenemos Solo por Los enjabonamos Muy bien Pero no los enjuagamos Muy bien Entonces Todos estos problemas Todos estos jabones Que se vienen Recordemos que los perros Están en cuatro patas Entonces la zona De las axilas Lo que es el pecho Y la ingle A veces No los enjuagamos bien Y todos esos residuos De jabón Se acumulan ahí Y empiezan los problemas De dermatitis En nuestras mascotas Doctor yo tengo ahí Tenemos un amigo En común con Jenny Que me contaba La vez pasada Que lo que hacía Era que fumigaba Y el mismo veneno Que le ponía Se lo ponían los perros Correcto Pero siempre y cuando Pero siempre y cuando Sea un producto Que se pueda utilizar En nuestras mascotas Porque se da mucho Los casos Y hasta a veces Sin modo de ofender Las casas fumigadoras Fumigan Para pulgas Perdón Para cucarachas Para insectos Usan un fungicida O un insecticida Y no Y todavía le dicen Al dueño de la casa No le vamos a poner Un poquito al perro Imagínate lo que es Que le pongan Un producto de eso Le irrita mucho La piel Entonces el producto Que se use Para fumigar Tiene que ser Un producto A base de Organofosforados O de amitrax Que son sustancias Que los perros Las pueden tolerar Y que se les debe De aplicar Un poquito Cuando se Se bañen Se fumiga Y se le pone Un poquito al perro Siempre y cuarto Perdón Ryan Ponerles un collar Isabelino O tenerlos amarraditos Supervisados Porque recordar Que ese veneno Se debe de dejar En el cuerpo Del animal Y si el animalito En un descuido Se lame Entonces ya llega A nuestras clínicas Que ya Finalmente está intoxicado Pero una vez Que le aplican esto ¿Producen después De hacer un baño O los dejan ahí? No, el veneno Lo que se le aplica El perrito Debe dejarse No se debe De enjuagar Y lógico Que no lo sequen Al sol directo Porque la absorción Es muy rápida Y se puede intoxicar Ok, ok Vamos a leer otro mensaje Doctor Al número 3182-4375 Dice Muy buenos días Excelente el tema Yo tengo una consulta Para el doctor Saludos a todos Los que están en el estudio Yo tengo una perrita Que cada cuatro meses Le inyecto Para las pulgas Pero resulta ser Que como el portón De mi casa Es con varillas Hay perros Que se acercan Y se vuelve A llenar de pulgas Doctor ¿Qué me recomienda? Bueno, primero que nada Es un gran problema Que tenemos Siempre van a haber perritos Que lleguen de amigos O no amigos O que pasen cerca De nuestras casas Y ellos dejan Esos animalitos ahí Lo recomendado Es que tal vez Fumille un poquito Frente Al área Y sería Ilógico que le diga yo Que no la dejes arrimarse Al portón Porque Tiene que tener vida social Eso también Yo a veces no me explico Doctor Cómo pueden haber personas Que tengan una casa Muy pequeña Y tengan perros Grandotes Sumamente grandes Gigantes Yo me asusto Porque de repente Yo miro la casa pequeña Que no hay ni patio Claro Y empiezan a sacar Aquellos perros tan grandes Y yo Dios mío Como harán ¿Por qué? Lo recomendado Perdón Jenny Es como vaya En el caso de Brian Tiene un terreno grande Y tiene San Bernardo Por decirlo así Pero como usted dice Es muy común Que a veces tenemos Un espacio pequeño Y conseguimos Un perro grande Lo recomendado Como lo habíamos dicho En otros temas Es muy importante A la hora de adquirir Una mascota Ver Imaginarnos Un montón de cosas Especialmente El espacio De nuestras casas Tener el tiempo Para sacar Estos animalitos A pasear Mucha gente Me dice a mi Doctor Es que yo no los saco A pasear Porque se me llena De pulgas Y garrapatas Pero pucha Es una crueldad Tener un animalito Solo en un ambiente Ellos ocupan Si uno un rato Estar en la casa Encerrado Ya anda como loco Pero viste Que algo que los identifica A ellos Es que lo he notado Que si siempre Los sacan a pasear Eso es bueno En horas de las 4 O 5 de la tarde Pero yo Si yo paso por ahí Por ese lugar Es que está como Impregnado ya El olor El mal olor a perro Bueno no sé Doctor Estamos en clínica Veterinaria La Mascota En el barrio La Guadalupe Nuestros teléfonos El 2238-4156 Y el 2237-7040 De lunes a sábado De 8 de la mañana A 6 de la tarde Y los sábados De 8 a 2 Ok Y antes de finalizar El programa Decirle a nuestros televidentes O recordarles Que la próxima semana Tenemos El Pachangón Y si usted quiere conocer Personalmente Al doctor El doctor También va a estar Con nosotros Celebrando ese gran día Aquí en nuestra casa Y queda así Y queda como asustado Que sorpresa No sabía No sabía Ah ok Ya le van a explicar Si como no va a estar El doctor Aquí en El Pachangón Vamos Ale Que nos tenés Y no solo el doctor Está invitado Ustedes también Televidentes En casita Si quieren unirse Al Pachangón Que vamos a tener Este 26 de enero El próximo viernes Véngase a las instalaciones De BTV Porque estaremos Pero contentísimos De recibirnos Pero tenemos que presentar Nuestro último segmento Lo bien a red Veamos Como era Así era Así estábamos Es que el hombre Le hacía así como que Sí Es como No, no puedo Dice como Para desprender Así era Ahí está Mira, ahí mira ¿Ves? Ah, es fácil Solo el Aquí 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 ¿Cómo es? Ahí La quebradita Ahí está Quebradita Esa es la música Que tenés que poner ¿Cuál? Para estar activo Ya estás emocionado ¿Ves con el Pachangón? ¿No es activado? ¿De verdad? Sí, tú sabes Como es tu papi Pero como De la casa, tú sabes Nos tenemos que despedir Será hasta mañana Síganos en nuestras redes sociales Como alejandrarivera.hn Y también pueden seguir A Jenny Ochoa En todas las redes sociales Y a Brian Guzmán En Instagram Brian Alejandro Guzmán En Facebook Para que sigan las locuras Que a diario estamos subiendo Familia, gracias por haber estado Con nosotros el día de hoy En punto de la 7 de la mañana Nos vemos Adiós Con el pasito Con el pasito Aquí Aquí No, no, no